Muy bien chicos, si estáis listos, pues sacad vuestras pesas y vuestra foto de estoy mamadísimo Muy bien chicos, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Creo que estoy bastante bien, vamos a aumentar el avance de la canción número 4, ¿de? No, de Dambe, bueno, no se llama el nombre, pero vale El de las pesas, el de la fetiche de los músculos, pues todo eso, en fin, ya comencemos Aquí está mía, Ana Persona Inter Bueno, me acuerdo por Dambe, por eso A ver Dambe, a ver Este anime, si os soy sincero, el primer capítulo me dejó en dudas si continuarla o no A ver, mis galaxias Hace ejercicio Y me quedé en plan, ¿qué hago? Lo miro, o no lo miro, me quedé en esa duda, ¿sabes? Y dije, voy a esperar a la semana siguiente a ver qué tal si me gusta, si me acaba haciendo, si me llega conmoviendo Lo veo, si no, lo diría, digo, que es verdad, me olvidé de decir en canal, hasta que había una de mecas temporada, que en principio dije, oye, está genial, dice, está genial Lo iba a ver y después de veo mecas, dije, no, dice, cerrar pestañas, boom, de golpe Me da miedo a ver, me da miedo a una demonio también, creo recordar No, de una demonio, creo que era Y tienen que matar a alguien, o sí, que es de Lolis No Lolis, no Lolis, no Lolis Estaba bien, pero como que a la mitad ya, como que me dio pereza a verlo y dije, ah, fuera Lo dejé de ver Tampoco voy a ver los de los Idols Hombres, ya lo he dicho Como no sabe un Idol Master, yo no pienso verlo Sí, claro, lo dije Y ya con Idol Master Hombres y yo sufrí, pues, me dais vosotros En fin, Danvers, pues al final me acabó gustando, en el segundo capítulo dije, coño, pues, me hace mucha gracia Vamos a ver lo que joder, venga, vamos a ver por el producto, imagina, me venden ahí unas pesas Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué? 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 Y ya está En fin, vamos a ir viendo cómo se presentaron a nuestros personajes Y eso, hay que ser más fetiche de los músculos Eh, aquí está Esto me va a aparecer, yo creo que no va a aparecer aún Ah, bueno, no, no, no Y Vicky, ella es y Vicky Es tan las como en la preparatoria Eh, y se nota que ha cogido un poco de peso, esta gordita Y que ningún chico ya lo dejó en él Bueno, de aquí ha de verdad La siguiente, la fetiche de los músculos Digo, Akeni Sjowrin Es una chica ejemplar Creo que es la presidenta, algo así de consejo. Una más petichista de los músculos, le encantan los músculos. Aquí tenemos a Ayaka Uehara, que es la amiga de Ibiki y esta hace boxeo. Está súper... no, a ver, en verdad no. Se la viene boxeo porque su padre es boxeador profesional y todo eso y pues ella ha aprendido y su hermano también. Este no se va a presentar aún porque no lo explico. Aquí está la Sensei, Satomi Tachibana, le gusta el cosplay, su secreto es el cosplay, le gusta hacer cosplay y quería adelgazar por el simple hecho de que su último traje de cosplay no le entraba justo y por eso se quedó una marca y su tripa y sus alumnos, sus dos alumnos se marcharon, en fin. Que por cierto, esta quiere hacer, dice, por el simple hecho de que quiere ganar musculatura y ser una mamadísima. El entrenador, Nasuru Machio, este cabrón. Iba a hacer cambios, lo iba a hacer. De repente lo ves blanquito aquí, flaquito y de repente ¡pamba! Mamadísimo. Y moreno. ¿Por qué? No lo sé. ¿Cómo lo ve? Ese camuflazo de moreno, no lo sabremos nunca. En fin. Ahorita número 4, ¿no? Sí. Y no me lo traduce, ¿no? No me lo traduce, en fin. No lo veo. Vale, pone Ibiki que sigue entrando solamente a locaciones de verano. Jim es invitado a la casa de Amami el día libre y es la primera vez en su casa de lujo. Todos vamos al mar. Al final es vacaciones de verano, pero en la playa que visité mucho, no hay insignias de enaltoacción. Entendidos. Claro, bueno, es verdad. Bueno, aquí estamos viendo aquí a Ibiki en la playa. No sé si este es un maqueteado del lado, pero espero que sí. Y vamos a ir biquititando. Bueno, la gimnasia aquí, imagino que esto es antes de ir a la playa y todo esto. No sé si es el entrenamiento, imagino que la fetichia de los músculos. Bueno, esta no es así. Esta está apasionada, seguido. Bueno, esta más, sobre todo. Aquí están las 4 con las 6, o sea, las 3 con las 6 y en plan, en plan de... Uuuuuh, qué cojones estamos haciendo aquí. Las 4 tienen la misma cara. Ay Dios, santo, ahí está. A ver qué pasará. En fin, está muy bien. Está siendo muy gracioso el año, está muy gracioso. Y además, encima, te hacen hacer el tiempo siempre el hecho de que, aparte que te enseñan cómo hacer bien el ejercicio, después al final, después del ending, te salen, que recuerdes lo que ha salido en este capítulo y que lo hagas. Y les dan consejos y todo. Estaba bastante bien, de verdad, sabes, fue bastante bueno la niña. No creas, te parecía que no, pero sí, al final, eh. Es divertido, sobre ver ahí cómo hacer, en realidad, o sea, de verdad, o sea, esto sería muy recomendable. Si queréis hacer ejercicio o algo, o queréis hacer los ejercicios bien en el gimnasio, o hacer ejercicio bien, pues este anime os va a ayudar bastante. Es como el de las células, en su caso, ahí que había de nuevo, como se llamaba, pero era de las células. Pues ese anime igual, es que no lo he visto, pero no me lo he visto, porque no me lo he visto, porque no me lo he visto. Y pues, nada, yo te lo dejo, vale, os dejo aquí con esta cara de 10, así, perturba, hasta la próxima. Ay, jeje, me olvidé, chicos, me olvidé de hacer el avance. Vale. Eh, de hecho, que ha hecho un tema, que ha hecho un gameplay. Vale, a ver si, vale, he disfrutado del avance, que me he olvidado, lo siento. No me lo he visto, que me he olvidado. ¿Por qué me odia el universo? De verdad, o sea, la cama, la cama, la cama. Ahora sí, espéte. Ahora sí, dale, disfrutado del avance. Dios, que me he olvidado, estoy en YouTube, no estoy en mi espíritu. ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!